El Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo hace un llamado a la ciudadanía del Estado respecto a un importante cambio en la validez de las credenciales para votar, cuya vigencia era del 2023. En virtud del acuerdo del INE emitido por el Consejo General del INE, se decidió ampliar la vigencia de las credenciales, cuyo año de expedición era el 2023, esta medida destinada a garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral concurrente 2023-2024, por lo que permitió que dichas credenciales mantuvieran su validez más allá de su fecha de vencimiento original. Sin embargo, es importante informar a la ciudadanía que en cumplimiento de dicho acuerdo las mencionadas credenciales vencieron como documento de identificación y por ende ya no pueden ser utilizadas desde el pasado 3 de junio del 2024. En Quintana Roo son un total de 18.276 credenciales vencidas en 2023 y necesitan ser actualizadas en el distrito 1 en Playa del Carmen, que son un total de 5.348. En el distrito 2 electoral en Chetumar son 3.697 credenciales. Para el distrito 3 en Cancún son un total de 5.253 y para el distrito 4 son 3.978 credenciales. En el año 2023, Sergio Bernal Rojas, vocal ejecutivo del INE en Quintana Roo, resaltó la importancia de esta actualización y hace un llamado enfático a todas y todos aquellos ciudadanos que poseen una credencial para votar con vigencia hasta el año 2023 a que acudan de manera urgente al módulo del INE más cercano para solicitar su renovación. Informó que se ha identificado un universo de 81.631 credenciales para votar que perderán vigencia durante el año 2024 y de igual manera ya pueden actualizar su credencial. Para solicitar la renovación de estas credenciales, la ciudadanía debe llevar su acta de nacimiento original, un comprobante de su domicilio con menos de tres meses de antigüedad y su credencial vencida para que se realice dicho trámite. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Antivisión, Joel Paul.